Necesito una compañera Que me sepa querer, sin temor a perder Necesito una compañera Que me ame y que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Y valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Durandense de la Sierra Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, que soledad Ay, que soledad La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo callar mi soledad Ay, que soledad La felicidad, ¿dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo detener mi llanto Y hoy no puedo detener mi llanto